Yo me enamoré, ayer me abarré Yo me enamoré, ayer me abarré De una muchachita, tuve mala suerte De una muchachita, tuve mala suerte Tuve mala suerte, tuve mala suerte Con mi muchachita Para los compañeros Vamos arriba, músicos Y voy a volver, porque en esta zona El hombre cobarde, no subió la gloria El hombre cobarde, no subió la gloria No subió la gloria, el hombre cobarde Abuelo ¡Eso! ¡Platelio! Puerto Plata Dice Robertito, hace diez salones Dice Robertito, hay media salones Ay, me tocó un rodillo Soy llanto de Ramón Me tocó un rodillo Soy llanto de Ramón Soy llanto de Ramón Me tocó un rodillo Pero bueno Bueno, Philly Todas las de mi noche ¡Vallete! 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 ¡Era malísimo! ¡Vallete! 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 ¡Ay, tía, tía, tía! Música Esa muchachita no me quiere nada, no me quiere nada, esa muchachita Música Estaba jugando Camarona Chapete Música 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 Música